Este viernes, Alberto Martínez González pidió disculpas a la sociedad por el escándalo en el que se involucró tras haberse accidentado en una avenida de Cuernavaca cuando conocía su vehículo de lujo. También cuestionó la moralidad de Jorge Mido Caranza, admitió que se equivocó, que fue un error haber conducido bajo los influjos del alcohol y señaló al gobierno del estado de ser el responsable de haberse difundido el video del escándalo que causó tras haber chocado. Esa oportunidad la aprovechó el partido en el gobierno, anotó. De igual modo, indicó que desplegaron un operativo de más de 20 elementos como si se tratara de un delincuente y aseguró que se utilizaron los elementos públicos para afectarle. Sostuvo que no está justificado al tiempo de afirmar que no le importa si es calificado de ebrio si con ello puede señalar la corrupción en el gobierno. Aunque aseveró que se trató de un error humano, pidió a la dirigencia nacional que se inicie un proceso de renovación. Refirió que hasta el momento no ha sido notificado de su cese. También lamentó que el candidato a la gubernatura de Morelos, Jorge Mit Ocaranza, le cuestionó por qué lo señaló argumentando un acto de moralidad cuando en su familia se han registrado hechos peores. A pesar de lo anterior, Martínez González dijo que continuará en el Partido Revolucionario Institucional y dará su respaldo al candidato Mit Ocaranza. Añadió que no se irá a otro partido ni a su estructura, como se ha dicho. Finalmente rechazó que previo a su accidente estuviera en una comida con Julio Yáñez Moreno, candidato a la Alcaldía Capitalina. Esto es ocurrido la tarde del pasado martes 8 de mayo del año en curso, en donde irresponsablemente conduciendo mi vehículo particular, fui protagonista de un accidente vial sobre la avenida Río Mayo de esta ciudad capital, Cuernavaca. Asumo mi responsabilidad por el error cometido y reitero mis disculpas a la sociedad y a toda aquella persona que pudiera haberla ofendido con mi comportamiento y mis palabras. Con información e imagen de Anarilia Mata, la Unión de Morelos.